Vamos a preparar un gateau de chocolate 400 gramos de chocolate, 200 gramos de mantequilla, 10 huevos, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de harina y vamos, ahí están los ingredientes, vamos a mezclar, vamos a comenzar a mezclar vamos a derretir el chocolate con la mantequilla vamos a batir los huevos separados a punto de nieve, luego agrega azúcar, mezclar el chocolate y la mantequilla con las yemas de huevo, delicadamente luego agregue la clara de huevo a punto de nieve agregar la cucharada de harina suavemente, luego poner en un molde directamente al horno y prácticamente poner a 180 grados aproximadamente 20 minutos y ahí estará nuestra receta, ahí como vamos abriendo, vamos mezclando ahí batimos con nuestras extractoras batimos, batimos, y ahí está nuestro molde ya listo, ¿no? y vamos a meter al horno y ya estuvo, ¿no? que deliciosa se ve bueno, eso fue por el día de hoy nos vemos, hasta la próxima ahí les dejo todos los ingredientes en pie de pantalla y no olviden de suscribirse, darle like, comentar y compartir con eso me ayudan bastante